Ahí metense, ahí hay lugar, mira Ahí está, se nota ahí Mira, mira, mira A ver, sí Ahí está, Ángel, toca ahí, con Ángel Ahí está, ahí está, está bien, está bien Ve, ve Santiago, ve Santiago Ve Santiago, ve Santiago Take a post, órale, go Go Jaret, no te pares Jaret, no te pares Jaret Está Jaret, bien Good job, thank you